Saludos amigos, hay muchos dominicanos que se han quejado por el hecho de que hay en el país lo que consideran como una penetración cultural o una transculturalización con festividades que son típicas de los Estados Unidos y que se han trasladado y siguen trasladándose con mucha fuerza hacia la República Dominicana. Particularmente yo creo que eso no está mal y lo digo porque pues por la relación que tenemos con Estados Unidos, no solamente nuestro principal socio comercial, la cercanía a Estados Unidos es una potencia que influye en el mundo y mucho más en esta parte del hemisferio que pertenecemos al mismo continente, pero agréguele a eso que el último censo ya da que 2.1 millones de dominicanos viven en los Estados Unidos, es decir, después de la provincia de Santo Domingo es donde más dominicanos viven, se puede decir que Estados Unidos es la provincia, la segunda provincia más grande del país y si usted ve en el caso específico de Nueva York donde vive más de un millón de dominicanos entonces usted podría decir que Nueva York también es una de las tres principales demarcaciones donde viven más dominicanos y sus descendientes. Pero tampoco en nada afecta al país que tradiciones como el asunto del Sun Giving Day o el Día de Acción de Gracia se celebra en el país, eso es dar gracia por todo lo que recibimos, por todo lo que la vida y por todo lo que Dios nos ha dado y tampoco tiene nada malo el asunto de que se celebra el Black Friday porque son ofertas muy cómodas para los dominicanos y que pueden comprar artículos que necesitan, bienes y servicios sobre todo que necesitan para la familia dominicana y lo consiguen a un precio muy bueno. Y entonces está el otro día que es el de Halloween o el de las noches de las brujas donde también se dice, bueno pues y es así, es una celebración netamente norteamericana pero que ya aquí se conoce, el Sun Giving Day, ya aquí hay gente que celebran cena del Día de Acción de Gracia. Todo eso no está mal porque son valores y porque eso no daña y no agrede a la cultura dominicana. Lo malo es que nosotros vayamos abandonando nuestras culturas, nuestra cultura, perdón, nuestras tradiciones como específicamente la celebración del Día de San Andrés, mi primera juventud y en mi niñez y otras más que se han ido perdiendo y desgastando con el tiempo. Y que debemos tratar de recuperarla. Eso sí es preocupante porque esas tradiciones son parte de nuestra identidad, parte de valores autóctonos de nuestra cultura que debemos preservar y mantener. Por lo demás que asimilemos otras tradiciones que son positivas, eso no tiene nada de malo, siempre y cuando pues conservemos las de nosotros. Hasta el próximo comentario.